Transformaron el mundo creando nuevas formas de comunicación y relaciones. Se han convertido en ejes de la vida cotidiana, en las revistas personales del mundo moderno y en las vías de contacto más sencillas y directas para los seres humanos. Se trata de las redes sociales, de las cuales Facebook es pionera y líder absoluta. El cine no podía quedar indiferente. Hoy en Tardes del Sol, el estreno de Red Social en Colombia. Y también tendremos a Harry Potter ahora en 3D. Nos vemos más adelante. Mar Sockenberg era un anónimo estudiante de Harvard brillante en los sistemas. Gracias a la idea de unos compañeros de clase, concibió un sitio web en el que los estudiantes del plantel pudieran comunicarse, compartir sus afinidades y mantener un permanente contacto. Así nació Facebook, la red social más poderosa del planeta. Mar Sockenberg ahora es el multimillonario más joven del planeta. Su historia es muy bien recreada por la película Red Social. Bienvenidos a cine en Tardes del Sol. Cada era tiene sus visionarios que dejan tras la estela de su ingenio un mundo diferente. Pero esto por lo general conlleva a que se produzcan disputas por los verdaderos méritos de sus creaciones. El californiano David Fincher, famoso por títulos leyenda del cine como Alien, Seven, el club de la pelea y la reciente La Curiosa Historia de Benjamin Button, dirige el esperadísimo filme Red Social. En un tono muy candente, una fluida narración sustentada en un peculiar manejo del tiempo, lleno de saltos hacia adelante y hacia atrás en la historia, la película nos habla de la polémica creación de Facebook. Aquí están todas las debatidas versiones de los ingeniosos muchachos que ahora declaran haber participado en sus inicios y que interpusieron millonarias demandas a la hora cabeza de la empresa, Mar Sockenberg. Red Social es un intenso drama de creación y destrucción cuyo mérito es acoger todos los puntos de vista que se han volcado sobre los verdaderos derechos de este gigantesco monstruo comercial. Rastrea una a una las narraciones contradictorias, refleja las verdades chocantes y las cambiantes relaciones sociales que definen nuestro tiempo. Extraída de múltiples fuentes, la película abarca desde los pasillos de Harvard hasta los cubículos de Palo Alto, mientras capta la emoción visceral de los primeros días de un fenómeno que cambió la cultura y muestra cómo reunió a un grupo de jóvenes revolucionarios para después apartarlos. Fincher es un cineasta soberbio y bajo su batuta, el equipo de actores hace un impecable trabajo. Justamente al novel protagonista Jace Eisenberg, nadie lo quita en la lista de nominados 2010 al mejor actor de Hollywood. Bienvenida a la cartelera nacional, Red Social. La séptima y última aventura de la famosísima historia creada por la inglesa J.K. Rowling será presentada en dos partes para no demeritar la complejidad de la historia. El próximo 20 de noviembre se estrena mundialmente Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Hasta el 2011 continuará la magia del hechicero más popular del mundo cinematográfico. Continuamos con cine en Tardes del Sol. La primera parte de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte comienza cuando Harry, Ron y Hermione se disponen a emprender la peligrosa misión de localizar y destruir el secreto de la inmortalidad y de la capacidad de destrucción de Voldemort, los Horcruxes. Solo, sin la ayuda de sus profesores ni la protección de Dumbledore, los tres amigos deben confiarlos unos en los otros más que nunca. Sin embargo, entre ellos se interponen fuerzas oscuras que amenazan con separarlos. Mientras tanto, el mundo de la magia se ha convertido en un lugar peligroso para los enemigos del Señor Oscuro. La tan temida guerra ha comenzado y los mortífagos de Voldemort han tomado el control del Ministerio de Magia e incluso de la Escuela Hogwarts, donde aterrorizan y arrestan a cualquiera que se oponga a ellos. Sin embargo, el trofeo que buscan es el más valioso para Voldemort, Harry Potter. El elegido se ha convertido ahora en el perseguido y los mortífagos buscan a Harry con órdenes precisas de llevarlo ante Voldemort, pero vivo. Harry Potter regresa ahora a la pantalla con una nueva magia, la del efecto estereoscópico o tridimensional que permitirá a los espectadores adentrarse mucho más en todo su hechizo. La próxima semana, otra vez la magia del cine en Tardes del Sol del Canal Telepacífico. ¡Suscríbete al canal!